El sábado 19 de enero se realizó el Comunica Sport, torneo relámpago realizado por los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Machala. Revisemos qué tal le fue a los chicos de esta carrera. El pasado 19 de enero, la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Machala celebró la quinta edición del Comunica Sport, evento deportivo que fue organizado por el cuarto semestre de esta carrera y que tuvo lugar en el estadio universitario. En este torneo relámpago de fulbito, de carácter amistoso, se dieron cita a docentes y estudiantes que hicieron gala de sus dotes futbolísticos. Comunica Sport ha estado basado en la organización por los estudiantes del cuarto semestre, dividido por el cuarto semestre A y el cuarto semestre B. Esta vez estuvo dirigido por los docentes Fernanda Tusa y Luis Tenemay. Hemos tenido un buen apoyo para que nos han ayudado con gestiones que a veces se nos complicaba a los estudiantes. Ellos han estado ahí atrás de nosotros viendo que la organización vaya de buena mano. Siempre se ha venido jugando el Comunica Sport por equipos mixtos, pero es algo que a muchas mujeres no les gusta, pero hay algunas que les gusta la adrenalina y todo eso. Antes de comenzar con los encuentros, se realizó la elección de dos instituciones. La categoría madrina de deportes recayó en la guapa estudiante Dayana Gómez, que actualmente cursa el primer semestre de esta área. Mientras que Jennifer Ormaza, de segundo semestre, ganó la proclamación de señorita Popularidad. Posterior a los actos protocolarios, se procedió a los Juegos Deportivos, que al final ubicó al equipo de la Odisea del tercer semestre. Como los campeones de este certamen relámpago, mucho runa de segundo alcanzó el vicecampeonato de esta competencia. Se confirmó la realización de una sexta edición del Comunica Sport en los próximos semestres.